Todo el mundo quiere en esta ciudad Un héroe que salve a la humanidad El agua está haciendo profundidad Y nadie asume responsabilidad Es el momento para los dos hermanos Lo mejor es salir en televisión Salvar la ciudad solo con sus manos Y ser los mejores frontales de Nueva York Intentando cerrar el agua de la tubería No habrá quien lo halle Encontrando un mundo debajo del suelo Con más amplitud que todas nuestras calles Hay que tener la valentía total suficiente Para vencer cualquier forma Atentando la suerte Un tubo verde que nos ha separado Busco la verdad de donde hemos llegado Otra dimensión, mundos de color Lo más importante será encontrar a mi hermano Y la champiñón parece verano Muchísima fior, todo soleado Luigi está en peligro mientras me libro Porque he ajustado que el navado browser no ha encontrado Es casualidad que la princesa del castillo lleva tiempo planeando su venganza Momento perfecto para hacer un juramento junto a todo su guerrero en la alianza Nunca hemos perdido la esperanza Tardo o temprano mi puño alcanza Un ladrillo que monedas lanza A champiñones, plumas y confianza Entrenando para ser mucho más fuerte Ágil tenaz al final Tentar a la suerte Saltando balas Cruzando los puentes Salvarles de una injustificada muerte Saltando, ahorrando, creciendo y contando Las monedas para tener una vida extra Flores quemando Florida Flores quemando Estrellas brillando Blillando Flores jobbro Por ser invencible otra vez contra el cielo Lo, 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 lo Bloques que deciden lo que va a pasar en nuestro juego Lo, 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 lo Bienvenido a nuestro mundo marido Bro, se unen conmigo todos los soltados de aquella princesa pues quieren venganza Me enfrento yo solo con con, para ver si con ellos cuento con su alianza Para salvar a todos aquellos inocentes que están colgando las jaulas encerrados Y con ellos quieren hacer rituales, matan a un inocente porque estaba enamorado Acelerando en los cars, ser el primero nitrógeno por haber usado el freno En todas las curvas derrapando, que se vaya a bolsa preparando Escucha motores, vienen los mejores a muchos inocentes al bando Hace unos años era tan solo un juego, para nosotros esto ya no es nuevo Plantas que parecen infantiles, pero nunca te acerques a ellas Esquivando todos los barriles, inmendible cogiendo una estrella Siendo un gatito también, un mapacho, una flor que da fuego, una pluma que vuela Setas de rojo que te hacen más grande y otras azules que todo congela La estrella que te hace sentirte imparable, el plátano que hace dar vueltas a un caro Muelle de plata será favorable, unas hélices que hacen que puedas flotar Saltando, ahorrando, creciendo y contando, las monedas para obtener una vida extra Flores quemando, estrellas brillando Por ser invencible otra vez contra el duelo Bloques que deciden lo que va a pasar en nuestro juego Oh, 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 oh Bienvenido a nuestro mundo Mario Bros ¡Suscríbete al canal!